Muy buenas noches señores maestrantes de gestión empresarial. Es un motivo de honda satisfacción para quien habla el dirigirme con ustedes y compartir algunos aspectos importantes de la asignatura o podemos decir del tema que se refiere a gestión del capital humano. Pues los felicito por haber escogido esta maestría y por estar muy avanzados en su estudio. Pienso que con el esfuerzo que ustedes han desplegado y con las acciones próximas que las van a realizar estarían ustedes con las competencias adecuadas para insertarse eficientemente en el mercado laboral. Ustedes como profesionales de cuarto nivel. Mi nombre es Víctor Eduardo Chinín Campo Verde, vivo en Loja, soy profesor principal de la asignatura y estoy presto de aquí en adelante a compartir con ustedes cualquier experiencia, a apoyarlos en este proceso conjunto que tenemos de enseñanza-aprendizaje de gestión del capital humano. Así que vamos a comenzar de inmediato. Comenzaremos indicando en primer lugar el objetivo general. El objetivo general cual es desarrollar en los maestrantes habilidades de planificación y dirección de empresas públicas y privadas utilizando métodos y técnicas eficaces y eficientes de gestión del talento humano. Entonces ese es el objetivo general. Bien, este objetivo general se desglose en algunos objetivos específicos. El primero, comprender el concepto moderno de la administración, con y por medio de las personas, las características de la administración de talentos humanos en un ambiente que es competitivo y dinámico, y la planeación estratégica de la función de gestión del talento humano. El objetivo específico 2 se refiere a desarrollar la capacidad para analizar e interpretar los procesos para suministrar personas e incorporar a éstas a su convivencia diaria mediante el proceso de reclutamiento y selección de personal. El objetivo 3, desarrollar la capacidad para analizar los aspectos involucrados en la colocación de personas, teniendo en consideración la orientación de las personas, el modelado del trabajo y la evaluación del desempeño. El objetivo específico 4, desarrollar la capacidad para analizar y aplicar los aspectos a considerarse al recompensar a las personas. Esto es, mediante la remuneración, el programa de incentivos y las prestaciones y los servicios. El objetivo 5, desarrollar la capacidad para analizar y aplicar los aspectos a considerarse en el desarrollo de las personas, teniendo presente la capacitación y desarrollo de las personas, así como de las organizaciones. El objetivo específico 6, utilizar aspectos teóricos, científicos y metodológicos para el mantenimiento de las condiciones laborales de las personas, en atención a las relaciones con los empleados, a la higiene y seguridad y a la calidad de vida. El objetivo específico 7, utilizar aspectos teóricos, científicos y metodológicos como elementos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la supervisión de las personas dentro de las organizaciones. El objetivo específico 8, utilizar aspectos teóricos, científicos y metodológicos como elementos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, del futuro de la administración de los talentos humanos, considerando la evaluación de ésta. Ustedes para desarrollar la evaluación a distancia, para prepararse a la evaluación presencial, en gestión del talento humano, tienen un texto básico, una bibliografía básica, que se refiere al autor Hidalberto Chávenato, sobre gestión del capital humano, de la lectura real Magrán Gil, y complementariamente, pues, ustedes se van a ayudar con la guía, la guía didáctica y con todos los materiales y mensajes enviados a partir de ahora, diariamente por el entorno virtual. Algunas orientaciones para el maestrante. Primero, lo conveniente es que distribuyan adecuadamente el tiempo. Que comiencen ustedes con su estudio partiendo de una lectura cuidadosa y atenta del texto básico, así como de la guía didáctica y de los mensajes que se envían por el EVA. No es conveniente memorizar todo lo leído, sino que hacer una lectura reflexiva y crítica. Para efectos de aprendizaje es conveniente que ustedes realicen las auto-evaluaciones y las actividades de reforzamiento. También por comodidad se puede llevar un cuaderno de apuntes o un cuaderno para orientar su aprendizaje. Algunas orientaciones para el maestrante. Primero de todo, es importante que se aprecie lo fundamental, reiterando un poco la importancia de la gestión del talento humano. Que se destaque sobre la posibilidad, porque esto es cierto, de aplicar la gestión de los talentos humanos en las empresas públicas y privadas. Para esto, ustedes tienen que identificar las fuentes de información y los informantes claves. Este módulo, pues ustedes lo van a estudiar en un mes. Algo fundamental, lo que indica es que la evaluación a distancia es un requisito obligatorio. Sin ella no pueden continuar con su proceso de aprendizaje, ni ser susceptible de acreditación. El contenido. Los contenidos de gestión del capital humano. Primero, los nuevos desafíos de la gestión del talento humano. Segunda unidad, lo que se refiere a admisión de las personas. Unidad tres, aplicación de las personas. Cuarto, compensación a las personas. Quinta unidad, el desarrollo de las personas. El sexta unidad, el mantenimiento de las condiciones laborales de las personas. Séptima unidad, la supervisión a las personas. Y finalmente, la octava unidad, el futuro de la gestión del talento humano. Vamos a comenzar con algunas definiciones de lo que es talento humano. ¿Qué es el talento? El talento es un tipo especial de personas. A veces creemos que todas las personas son un talento. Pero es importante indicar que no toda persona es un talento. Una persona para ser talento, pues, requiere poseer algún diferencial competitivo que lo valore. El talento incluye cuatro aspectos esenciales para la competencia individual. Las nuevas funciones de los talentos humanos son definidas en cuatro ejes. Primero, tenemos que hablar de una estrategia de talentos humanos. Segundo, de una infraestructura requerida. Tercero, la contribución que realizan los trabajadores. Y cuarto, el cambio organizacional. Como hemos estado hablando anteriormente de talento humano, es importante diferenciarle de capital humano. El capital humano es el patrimonio invaluable que una empresa o una organización puede reunir para alcanzar la competitividad y el éxito. Entonces, el patrimonio de una organización o empresa. Este capital humano tiene algunos aspectos. Está compuesto de dos aspectos. Uno, los talentos que habíamos indicado. A qué se referían. Y segundo, el contexto. Este contexto comprende la arquitectura organizacional, la cultura organizacional y el estilo de administración. Vean ustedes que hay un contexto muy importante de tener en cuenta. Ahora es importante conocer cómo debe ser la planificación de los talentos humanos. Primero de todo, esta planificación debe ser amplia e incluyente. Debiendo abarcar varios aspectos del capital humano. Tales como los conocimientos, las habilidades y las competencias. Vamos a hablar entonces de una segunda unidad. Comenzaremos o partiremos del reclutamiento de personal. El reclutamiento de personal se refiere al conjunto de actividades diseñadas para atraer candidatos calificados a una organización o empresa. Por medio del reclutamiento, ¿qué es lo que sucede? Por medio del reclutamiento, la organización o la empresa envía señales al mercado de trabajo. ¿A quiénes les envían señales? A los candidatos que están en este mercado de trabajo, pero que forman también parte del mercado de talentos humanos. Con estas señales, ¿qué se les hace llegar? Pues una oferta o un ofrecimiento de oportunidades de empleo en la empresa o organización. Hay dos formas de reclutamiento. Reclutamiento interno y reclutamiento externo. ¿El reclutamiento interno a qué se refiere? ¿O cómo actúa? El reclutamiento interno actúa en los candidatos que trabajan dentro de la organización o empresa. ¿Para qué? Para promoverlos o para transferirlos. A otras actividades más complejas o más motivadoras para ellos. Pero también hay el reclutamiento externo. Este reclutamiento externo, como es lógico, actúa en los candidatos que están fuera de la organización. ¿Para someterlos a qué? A un proceso de selección de personal. Entonces, ¿qué es el reclutamiento externo? El reclutamiento externo se da a través de varias técnicas. Entre estas técnicas se pueden mencionar, primero, los anuncios en radios y revistas especializadas. Otra técnica es utilizando agencias de reclutamiento. Otra. Mediante los contactos que se realizan en universidades, organizaciones, agrupaciones clasistas, etc. Otra técnica, por la indicación de trabajadores. A veces alguien dice, bueno, hay una persona adecuada para este puesto y dan información. Otra técnica, pues es el uso de archivos que se tiene en la institución. En esos archivos hay mucha información laboral. Otra técnica, virtual. Cuando tenemos, con ayuda del ordenador, del computador, tenemos una información que en cualquier momento nos puede servir. Y por último, muchas empresas trabajan con un banco de datos. Y cuando necesitan, pues, algún recurso o un talento humano, acuden por allá. Ahora, hay un instrumento que es el currículum vita. Este viene a funcionar como una tarjeta de presentación de los candidatos a un puesto determinado. En el texto básico existe un ejemplo de currículum. Sería muy importante que ustedes lo estudien y lo analicen. Con respecto al reclutamiento. Es importante que nosotros realicemos periódicamente una evaluación de los resultados de este reclutamiento. ¿Por qué esto es indispensable? ¿Pero por qué? Porque nos permitirá comprobar cómo es lo que se da la relación con otros beneficios en esta actividad. Expliquemos un poquito ahora de la selección, que viene luego, después del proceso de reclutamiento. Consiste en el proceso de escoger, siempre, a los mejores candidatos para la organización o empresa. Es un proceso, en definitiva, de comparación, de decisión y de elección. La selección de personal, ¿cómo es que se da? Se da en una secuencia de etapas o fases. Etapas o fases por las que deben pasar todos los candidatos. Entonces, ¿qué sucede? Que conforme los candidatos superan obstáculos, pasan etapas siguientes. Pero, cuando los candidatos no logran superar las dificultades, los obstáculos son rechazados. Y de hecho, quedan fuera del proceso de selección. La selección de personal, de recursos humanos, implica cuatro modelos. El primer modelo se refiere al modelo de colocación. Este se da cuando existe un solo candidato y una sola vacante que ocupará ese candidato. Entonces, un candidato y una vacante. Modelo de colocación. El segundo modelo es de selección. Este modelo se da cuando hay varios candidatos y solamente una vacante a ocupar. Veamos el tercer modelo. Es el modelo conocido como modelo de clasificación. ¿Cuándo se da esta? O este modelo. Cuando existen varios candidatos para cada vacante. Pero, a la vez, también existen varias vacantes para cada candidato. En este caso, entonces, hablamos del modelo de clasificación. Un cuarto modelo es el modelo del valor agregado. En este modelo, cada candidato es considerado, es visto, desde el punto de vista de las competencias individuales que ofrece. ¿Pero para qué? Para incrementar las competencias de toda la organización. Este es el modelo de valor agregado. Hay varias técnicas de selección. Se las puede agrupar en cinco categorías. La primera categoría es la entrevista de selección. Ustedes conocen muy bien lo que es una entrevista. Es un proceso de comunicación entre dos o más personas que están interactuando. Proceso en el que una de las partes, o a una de las partes, le interesa conocer lo mejor de la otra parte. La otra técnica consiste en las pruebas de conocimientos o de capacidades. Estas pruebas son consideradas como instrumentos para evaluar el nivel de conocimientos generales o específicos de los candidatos que exige el puesto a cubrir. Una tercera prueba son las pruebas psicológicas. Una tercera técnica son las pruebas psicológicas. Estas pruebas son utilizadas como medidas de desempeño y se basan en muestras estadísticas para efectuar comparaciones y se aplican en condiciones estandarizadas. Hay las pruebas de personalidad. Estas pruebas son las que revelan ciertos aspectos de las características superficiales de las personas, como son las características determinadas por el carácter, esto se conoce como prácticamente como el fenotipo o también determinadas por el temperamento, en este caso hablamos del genotipo. Una quinta técnica se refiere a las técnicas de simulación. Generalmente son consideradas estas técnicas como técnicas de dinámica de grupos. Se utilizan como complemento del diagnóstico. Un ejemplo, el psicodrama. Veamos en la tercera unidad. Veamos lo que es orientación de las personas. A través de un programa de orientación a las personas se persiguen varios propósitos. Estos propósitos, ¿cuáles serían? Enviar mensajes claros y brindar información de la cultura organizacional. Esto es de lo que es la visión, la misión, las tradiciones, los mitos, etc. Así como también información del cargo a ocupar y de las expectativas sobre el trabajo. Esto va dentro de la orientación a las personas. Hay un aspecto muy importante. Siempre estamos hablando dentro del diseño de cargos de lo que es un puesto. El puesto se compone de todas las actividades que desempeña una persona. ¿Qué persona? El ocupante de un cargo que se engloban en un todo unificado y que aparece en una cierta posición formal en el organigrama de la empresa. Entonces todos los puestos tienen una posición en el organigrama de la empresa. Respecto a diseño de cargos conviene destacar que la posición del puesto en el organigrama define primero el nivel jerárquico en el del puesto. De repente este puesto está en el nivel directivo está en el nivel operativo en el nivel auxiliar en el nivel de staff, etc. También define la posición del puesto la subordinación es decir en el caso de cada puesto ante quien se es responsable hasta quien es responsable la persona que desempeña este puesto eso para arriba y para abajo también se definen los subordinados esto es sobre quien el ocupante de un puesto ejerce autoridad y por último se define y por último se define se ubica el departamento o la división en la que se localiza este puesto el diseño de puestos debe indicarse que especifica el contenido de cada posición los métodos de trabajo y las relaciones con los demás la descripción de puestos es una definición escrita de qué de lo que hace el ocupante de un puesto de cómo lo hace y en qué condiciones desempeña el trabajo en tanto que el análisis de puestos se lo realiza a partir de lo anterior es decir a partir de la descripción de puestos o del puesto aquí se analiza el puesto lo que significa detallar lo que se exige de su ocupante en términos de qué de conocimientos de habilidades de capacidades para que pueda desempeñar correctamente esta persona el indicado puesto es importante medir establecer cómo se da el desempeño de las personas la evaluación del desempeño es un proceso que mide el desempeño del trabajador el desempeño del empleado entendido este como la medida en que este trabajador este empleado cumple con los requisitos de su trabajo existen métodos tanto tradicionales como modernos para evaluar el desempeño entre los métodos tradicionales puede indicar como los más utilizados las escalas gráficas la elección forzosa la investigación de campo los incidentes críticos y las listas de verificación es importante que ustedes los lean los comprendan los métodos modernos de evaluación del desempeño se caracterizan por una posición nueva ante el asunto de de que de la auto evaluación y de la autodirección de las personas también de que es necesario una mayor participación del trabajador en su propia planificación en la propia planificación de su desarrollo personal esta nueva orientación también se refiere a un enfoque en el futuro y en la mejora continua del desempeño entonces vean ustedes por ahí va los nuevos métodos los modernos métodos de evaluación del desempeño estamos introduciéndonos en otra unidad la unidad 4 dentro de esta lo primero que hay que tratar son las remuneraciones ¿en qué consisten las remuneraciones? consiste en lo que los colaboradores reciben en retribución a su trabajo realizado en general los componentes de una remuneración total en todas o en la mayoría de las organizaciones o empresas son primero la remuneración básica segundo los incentivos salariales y tercero las prestaciones sociales vemos un poco de programas de incentivos el sistema de recompensas en una organización incluye el paquete total de prestaciones que la empresa u organización ofrece a sus miembros así como también incluye los mecanismos y los procedimientos que utiliza para repartir esas prestaciones los incentivos son importantes porque llevan a la constitución de los objetivos y de los resultados en la actualidad se están implementando nuevos métodos de remuneración ¿con qué fin? con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales que en última instancia es lo que se persigue y de contribuir también a algo trascendental como es al óptimo clima de trabajo a unas relaciones de trabajo óptimas a un ambiente de trabajo óptimo respecto a programas de incentivos se puede mencionar que una forma de remuneración flexible es la distribución gratuita de acciones de la empresa a determinados trabajadores esta elección se hace con algún criterio técnico pero ¿por qué se lo hace? pues porque se considera que es una forma de compensación por un lado y por otra pues se persigue se busca que se conviertan los trabajadores los colaboradores en accionistas comprando acciones otro programa de incentivos sería la distribución de utilidades esta distribución de utilidades es un sistema que emplea la empresa para distribuir entre sus colaboradores anualmente una proporción determinada de sus utilidades tratándose en este caso entonces de una remuneración variable beneficios y servicios las prestaciones sociales ¿qué son? son ciertas gratificaciones ciertos beneficios que las organizaciones que las organizaciones o empresas otorgan a todos o al menos a una parte de sus trabajadores ¿en qué forma? en forma de pago adicional a su sueldo a su salario entonces estas son las prestaciones sociales los beneficios y servicios son los distintos tipos de prestaciones sociales los distintos tipos de prestaciones sociales se otorgan en las empresas en función de qué uno de su obligatoriedad legal dos en función de su naturaleza y tercero en función de sus objetivos cuando se diseña un plan de prestaciones se deben considerar dos criterios el primer criterio es el principio de rendimiento de la inversión de la inversión realizada en la empresa y segundo el principio de la responsabilidad compartida entonces un plan hay que diseñarlo considerando estos dos estos dos principios estamos entrando entonces a la unidad 5 hablemos de la capacitación en esta unidad la capacitación es el proceso de enseñar a los nuevos empleados señales que las habilidades básicas que necesitan para desempeñar su trabajo la capacitación es un proceso no son acciones coyunturales esporádicas es un proceso que se realiza en cuatro etapas la primera etapa es el diagnóstico es decir establecer las necesidades reales de capacitación del personal de cada una de las unidades o direcciones administrativas entonces la primera etapa es el diagnóstico una vez diagnosticado entramos en la segunda etapa que es el diseño es decir la concepción del plan del proceso de capacitación luego viene una tercera una tercera etapa que es la implantación de la capacitación es decir llevarla a cabo es decir ejecutarla llevarla a la práctica y la cuarta etapa como no puede ser de otra manera es una evaluación de todo el proceso de capacitación esto es para saber si se cumplieron los objetivos si lo planeado se cumplió si las necesidades de capacitación fueron satisfechas si se superaron o no las expectativas de capacitación de los elementos que hacen la organización o empresa el programa la capacitación en una empresa significa definir sus seis ingredientes básicos primero el método de capacitación los recursos institucionales que se van a utilizar en este programa de capacitación segundo tiene que estar claro perfectamente definido el asunto o contenido de la capacitación tercero el instructor o capacitador que va a impartir esta capacitación cuarto el local de capacitación la época u horario y luego una evaluación que se debería hacer de este programa de capacitación existen varias técnicas de capacitación técnicas que de acuerdo a la conveniencia e interés de una empresa o organización pueden implementarse primero se puede capacitar a las personas mediante las lecturas lecturas específicas en torno a un problema a un conflicto determinado o a un área que necesite desarrollarse o de en base a un problema también con el objeto no solo de conocer este problema sino también de resolverlo otra técnica una segunda técnica es la instrucción programada pues a veces define en las distintas unidades y departamentos toda una programación toda una instrucción programada eventos en esta época en esta área eventos en otra época en otra área de terminar es decir en base a una programación tercera técnica la capacitación en clase es una capacitación que se la da a los miembros de la institución o empresa en un aula de capacitación en un aula de formación en un aula de educación y generalmente muchas empresas si la tienen cuarta técnica hay una técnica de capacitarse vía online de capacitarse en computadora muchos empleados funcionarios y personal de apoyo pues se capacitan por esta vía y hay la quinta vía la e-learning los programas de capacitación es importante evaluarlos medirlos a los programas de capacitación al proceso de capacitación entonces hay medidas para esto la primera medida es el costo es decir tenemos que respondernos a la pregunta ¿cuál es el monto invertido en la capacitación? luego la calidad aquí la pregunta es ¿qué tan bien se cumplieron las expectativas de los demandantes o de las personas necesitadas de capacitación? tercera medida el servicio nos preguntamos y contestamos ¿la capacitación satisfizo o no la necesidad de los participantes? ¿y en qué medida? otra medida es la rapidez contestamos ¿a qué tan bien se ajustó la capacitación a los nuevos desafíos que impone el momento actual? ¿qué impone este mundo globalizado y altamente competitivo? otra medida son los resultados nos preguntamos ¿qué resultados ha tenido la capacitación programada e implementada? vamos a hablar de el desarrollo de las personas y las organizaciones para en la empresa en la institución incentivar la creatividad organizacional y la innovación se requieren algunos factores primero tenemos que desarrollar la capacidad de aceptación del cambio ustedes saben que cuando hay un cambio lo que más se evidencia es un rechazo una oposición al cambio segundo fomentar las nuevas ideas en impulsarlas en hacerlas conocer a eso se refiere el fomentar nuevas ideas el difundirlas tercera o tercer aspecto tercer factor permitir una mayor interacción cuarto tolerar errores es decir ser tolerante en la organización debe ser tolerante quinto definir objetivos claros y brindar la libertad para alcanzarlo de repente los objetivos se alcanzan con iniciativas con creatividad pues entonces pues hay que brindar esa libertad para alcanzarlos y sexto es importante para esto ofrecer reconocimiento nada más importante para quien da una idea de quien demuestra signos evidentes de creatividad de originalidad que reconocer ese esfuerzo y no necesariamente el reconocimiento tiene que ser monetario también un reconocimiento escrito haciéndole participar a esa persona en eventos más importantes y hacerle notar que es muy importante por la organización a las personas les gusta que le hagan sentir importante vamos a hablar de métodos para el desarrollo de las personas en una empresa o organización pues existen varios métodos para el desarrollo de las personas ¿en dónde? en sus puestos de trabajo ¿cuáles son estos? primero la rotación de puestos a veces es bueno para evitar rutina para no hacer sentir como que las personas no pueden dar más de donde están y hacerles rotar y darles oportunidad y que ocupen otras posiciones otros puestos donde existen nuevos compromisos nuevos retos donde se exige otro tipo de participación de parte de las personas esto es bueno para el desarrollo de las personas manejándolo técnicamente segunda segundo método son los puestos de asesoría personas con mucha experiencia pues se los puede ubicar en puestos de asesoría de consejería pues esas personas sienten que su experiencia va a ser aprovechada de la mejor manera y que ellos son todavía son y siguen siendo personas importantes e influyentes en la organización tercero el aprendizaje el aprendizaje práctico muchas personas requieren un poco de práctica creen que están trabajando solamente teóricamente entonces les puede hacer un aprendizaje práctico en aspectos puntuales en aspectos pues que requiera el funcionario y el empleado desarrollarse cuarto método la asignación de comisiones fíjese que es fundamental para desarrollar personas es decir e indicarles que van a estar en una comisión de finanzas siendo parte y opinando participando en las deliberaciones que van a ser miembros de un comité de gestión que ellos son miembros de vinculación con la colectividad que ellos son miembros de alguna comisión que tiene que ver con vinculación con clientes o con el mercado entonces es muy importante la asignación de comisiones sexto método ejercicio de simulación muchas personas se desarrollan cuando participan en procesos de simulación les agrada mucho a las personas esto séptimo método capacitación fuera de la empresa cuando ya no es posible capacitar internamente al personal entonces capacitamos o lo hacemos capacitar fuera en otras empresas si es que hay convenios en instituciones educativas en centros de capacitación nacionales e internacionales etcétera es decir fuera de la empresa un octavo método también es el estudio y la resolución de casos esta metodología en muchas empresas ha dado muy buenos resultados un noveno método vienen a ser los juegos de empresas conocido en inglés como management games o business games negocios juegos de negocios juegos de gerencia que son también una forma de que las personas involucradas en empresas se vayan desarrollando décimo método centros internos de desarrollo dentro de las empresas existen círculos de lectura círculos de estudio áreas de capacitación áreas de intercambio etcétera y 11 el coach o acompañamiento respecto a las técnicas de desarrollo organizacional las técnicas son entrenamiento de la sensibilidad que consiste consiste de reunir grupos que se los denomina t o testigo orientados por un líder capacitado por supuesto para que para que se aumente su sensibilidad es decir para que se aumente su sensibilidad en sus habilidades y dificultades que pueden tener para las relaciones interpersonales segunda técnica es el análisis transaccional AT es una técnica que busca el autodiagnóstico de las relaciones interpersonales las que siempre ocurren por medio de transacciones por esto que se llama análisis transaccional otra técnica el desarrollo de equipos es una técnica de modificación del comportamiento en la que varias personas de distintos niveles y de varias áreas de la empresa se reúnen pero bajo la coordinación de un líder o consultor y que hacen aquí se critican mutuamente pero no por criticarse simplemente sino porque procura encontrar un punto de encuentro es decir un punto de coincidencias cuarta técnica la consultoría de procedimientos es una técnica con la que cada equipo es coordinado por un consultor cuya actuación varía enormemente entonces es una consultoría de procedimientos cinco otra técnica son las reuniones de confrontación esa técnica pues es una técnica de modificación del comportamiento que se aplica con la ayuda con la ayuda de un consultor que puede ser interno o externo más conocido con el nombre de tercero entonces con la ayuda de un tercero es esta técnica la retroalimentación de datos es una técnica que parte del principio de que cuantos más datos cognitivos recibe el individuo sea cuantos más datos de conocimiento tanto mayor será la posibilidad de que ex conocimiento los organice y tanta más posibilidad de que actúe creativamente entonces es una retroalimentación de datos en una unidad seis podemos hablar de relaciones con los empleados una empresa en principio debe mantener óptimas relaciones con los empleados y es así que las relaciones con los empleados deben formar parte integral de la filosofía de la organización es decir una filosofía es la alta participación de los empleados traten la planeación como una ejecución de acciones en el diseño de un programa de relaciones con los empleados se deben incluir aspectos sumamente importantes aspectos fundamentales como los siguientes primero las comunicaciones que deben ser formales deben ser ágiles rápidas adecuadas el segundo aspecto la cooperación no habría ninguna relación si no cooperamos en todos los procesos si no nos comprometemos si no nos involucramos tercer aspecto la protección es decir tenemos nosotros que proteger protegernos proteger los miembros de otra comunidad proteger las buenas relaciones con los demás hacerlas fuertes eso es protegerlas cuarto cuarto aspecto es la ayuda nada es posible sin ayuda de los demás la época en que una persona hacía todo pasó siempre necesitamos la ayuda de alguien y en esa medida también nosotros podemos dar ayuda a otras personas que necesiten de nuestro apoyo y quinto la disciplina y la resolución de los conflictos es decir mantener una disciplina conocida aceptada socializada previamente por todos y también un conocimiento cabal de los conflictos y no solo eso sino una resolución adecuada de ese conflicto o conflictos la disciplina para mantener la disciplina para impulsarla para hacerla aceptar para que todos se sometan a esta disciplina se debe tener en cuenta factores importantes uno siempre la gravedad de los problemas analizar los problemas y ver que tienen que ver con la disciplina o la indisciplina segundo la duración del problema tercero la frecuencia e índole de los problemas eso nos dirá si hay o no disciplina en una institución o empresa cuarto factor los factores condicionantes en las empresas hay muchos condicionantes que hacen que se dé una adecuada disciplina o se fomente la indisciplina quinto el grado de socialización la disciplina las normas disciplinarias tienen que ser socializadas conocidas por todos y siendo así van a ser aceptadas entre todos sexto factor la historia de las prácticas disciplinarias de la organización o empresa entonces tiene que haber una historia de que se ha controlado la disciplina de que manera en que época hubieron brotes de indisciplina etcétera es decir una historia de las prácticas disciplinarias es decir de aquellas prácticas que hicieron posible que la disciplina esté vigente y por último en materia de disciplina es importante el apoyo administrativo quienes son responsables de fomentar y ejecutar la disciplina pues en su accionar deben y es conveniente que tengan el apoyo administrativo caso contrario no será posible ejecutar acto disciplinario alguno en las empresas una situación sumamente preocupante que tiene que ver con los problemas y que amplita resolución son los conflictos la palabra conflicto está ligada a lo que es un desacuerdo a la discordia a la divergencia la discordancia la controversia o el antagonismo en todos estos casos se va a dar un conflicto pero un conflicto no solamente debemos conocerlo tenemos que evitar que continúe que prolifere y hay varias maneras varias técnicas de resolver conflictos conflicto conocido es posible que sea un conflicto resuelto una primera técnica es la negociación es decir aquella resolución directa entre las partes en conflicto entre las partes afectadas simplemente se da cuando los intereses contrapuestos pues de parte de uno y de otro tienen que ceder en beneficio de lo que esperan del otro lado es decir aquí hay algo mutuo que le interesa a una parte y que también le conviene a la otra la otra técnica pues es de mediación ya cuando los conflictos ya precisan intervención de alguna persona de alguna autoridad o una persona simplemente que no sea parte del conflicto es decir que esté fuera del área del conflicto entonces en este caso por intermedio de él se da la mediación es decir la obtención de una resolución del conflicto y de arbitraje pues que se da en una instancia más elevada cuando ya no es posible solucionar entre las personas que están en conflicto ni con ayuda de una tercera persona de la organización sino que en este caso ya se precisa la participación de una tercera que esté fuera de la organización y cuyo dictamen sea acogido por las partes con el carácter de obligatorio y cuyo fallo que realicen quienes hacen el arbitraje tiene el carácter de inapelable es decir que tiene el carácter de que debe cumplirse estrictamente ahora es conveniente indicar algo con algo que es fundamental en una empresa es la higiene la seguridad y la calidad de vida la higiene laboral ¿a qué hace referencia? hace referencia a las condiciones ambientales del trabajo que garantizan la salud física y mental y que garantizan también las condiciones de salud y de bienestar de las personas un programa de higiene laboral debe comprender algunos puntos primero un establecimiento del entorno físico del trabajo tiene que ver aquí cuestiones de clima cuestiones de espacio de temperatura de ventilación de aireación etcétera etcétera segundo otro punto es el entorno psicológico del trabajo no solamente hay un entorno físico sino también un entorno que tiene que ver con las personas y que tiene que ver con el modo de pensar de esas personas cada persona tiene un modo particular de pensar y de ver las cosas tercer punto la aplicación de principios ergonómicos y cuarto la salud ocupacional es decir ese estado de bienestar de salud cuando se está ejerciéndose una ocupación determinada un programa de salud ocupacional considera etapas como las siguientes primero establecimiento de un sistema de indicadores de salud indicadores bien definidos que sean susceptibles de comprobación y de medición bueno de comprobación de su cumplimiento o incumplimiento segunda etapa la implantación de sistemas de informes médicos en una empresa tiene que haber una serie de informes médicos sobre la salud de todos los implicados en la organización tercera etapa la formulación de reglas y de procedimientos para la prevención médica en una empresa no interesa tanto cuantas personas se enferman y se curan además de que eso es muy costoso no es tan conveniente centrarse en este punto sino que más bien es importante el tipo de profilaxis de medidas preventivas para evitar la incidencia de enfermedades entonces es muy importante la formulación de reglas y procedimientos para la prevención médica y cuarta etapa las recompensas por la administración eficaz de la función de salud ocupacional es importante compensar a quienes administran bien la salud ocupacional a quienes han sido eficaces y eficientes en esta función de la salud ocupacional es importante recompensarlos sucede que en una empresa o organización ocurren accidentes de trabajo a veces inevitablemente ¿qué es un accidente de trabajo? es un evento no premeditado que produce un daño considerable pero es un accidente las causas básicas de los accidentes de trabajo son por un lado las condiciones inseguras si hay condiciones inseguras por el trabajo lo más seguro es que suceden accidentes y los actos inseguros a ver las condiciones son inseguras pero también los procesos los actos las participaciones en distintas actividades son inseguros entonces eso puede generarnos un accidente de trabajo ¿qué busca la seguridad en el trabajo? la seguridad en el trabajo busca la prevención de accidentes y administra los riesgos ocupacionales por otra parte es conveniente resaltar que un programa de seguridad en el trabajo requiere de varias etapas siempre estamos hablando de que buscamos una mejor calidad de vida en el trabajo la calidad de vida en el trabajo está determinada por el desempeño del puesto y por el clima de la organización una buena calidad de trabajo nos va a conducir a un clima de confianza y de respeto mutuo entonces es importante la calidad de vida en el trabajo respecto a la calidad de vida en el trabajo existen varios modelos se los puede mencionar el de Nader y Lawyer el de Hackman y Odom y el de Walton hablemos un poco sobre la supervisión a las personas ¿qué es lo que sucedía anteriormente? que en el área de la administración de los talentos humanos se controlaba con mucha rigidez el comportamiento de los colaboradores de la organización por medio de tarjetas de tarjetones para controlar las entradas y salidas de las personas al inicio y al término de la jornada pero también para controlar el inicio y la terminación de horarios de comida en el caso de empresas donde se lo haga eso hoy las organizaciones avanzan hacia lo que se conoce como el facilitamiento es decir el empowerment a las personas y ponen las manos de estas personas y en las mentes de estas mismas personas la responsabilidad ¿de qué? de las decisiones relativas a su trabajo y a la administración de los talentos humanos pues ahora vamos por el facilitamiento el concepto de supervisión de la administración de talentos humanos ya tiene ahora una excepción más moderna y funcional figurizo ustedes se habla de la supervisión de la administración de los talentos humanos ya no solamente de los recursos humanos es un proceso un poquito más de avanzada que tiene más elaboración bien hablemos ahora del balance social el balance social es un documento que recopila datos ¿para qué? para permitir apreciar las acciones de la organización empresa en el terreno social y significa un paso en esa dirección que hoy en día está trazada de dirigirse a la contabilidad de la administración de los talentos humanos y del capital intelectual en la unidad 8 analizamos el futuro de la gestión del talento humano las nuevas áreas que hoy en día existen en actividad de la administración de los talentos humanos son primero la administración estratégica de las personas entonces ya considerando ese nivel luego la administración táctica de las personas cuando se habla de una estrategia y una táctica se entiende que en todas las tácticas se hacen viable las estrategias y lógicamente las estrategias pues se las implementa para alcanzar los objetivos entonces vean ustedes ya se llega a ese nivel de detalle es decir de la administración táctica de las personas y luego como una tercera área la administración operacional de las personas es decir cómo ellas operan cómo se conducen cómo proceden pues vean ustedes son tres áreas importantes en la nueva concepción de la administración de los talentos humanos lo dicho anteriormente ¿qué implica? por un lado o primero considerar el negocio de la empresa segundo considerar los gerentes como administradores de talentos humanos y tercero implica los procesos de administración de talentos humanos ¿cuál es el futuro de la gestión de talento humano? al respecto conviene destacar que en las organizaciones no basta solo con medir el desempeño sino que es necesario también medir el resultado y por eso se habla también de gestión por resultados diseñar e implementar un sistema integrado de administración de talento humano capaz de que pueda articular todos los procesos para incorporar para colocar para recompensar para desarrollar para retener y supervisar al personal en una organización o empresa ese es un complejo desafío de hoy en día un concepto nuevo es que el capital humano también puede ser auditado por eso hablamos también de auditoría del capital humano al respecto conviene indicar lo siguiente la evaluación de la función de administración de talentos humanos llamada también auditoría del capital humano es un análisis sistemático de las políticas y de las prácticas de personal y la evaluación de su funcionamiento pero esto ¿para qué? primero para corregir desviaciones y segundo para llegar a la tan anhelada mejora continua los métodos de evaluación de la administración de talento humano son primero primero medidas del desempeño en estas medidas está el desempeño global están los costos y el desempeño propiamente dicho un segundo método se refiere a las medidas de acoplamiento es decir medidas de adecuación a los requisitos legales y de adecuación a la misión y a los objetivos organizacionales tercero las medidas de satisfacción de los trabajadores pues lo mejor para una organización es que los trabajadores estén satisfechos y esto como se puede establecer por medio de sondeos de opinión estos sondeos van a permitir conocer qué es lo que piensan los miembros de la organización y bien conocidas estas se pueden entonces planear estrategias que lleven a la satisfacción de los trabajadores bien entonces las medidas son por medio de sondeos de opinión y también con las actividades de recursos humanos los recursos humanos también mire esto esta satisfacción de los trabajadores cuarto las medidas indirectas del desempeño de los trabajadores se puede medir el desempeño de los trabajadores a través de ciertas medidas indirectas como cuáles la rotación del personal una que habíamos hablado anteriormente el ausentismo del personal no se considera que estén satisfechos los trabajadores si muchos se ausentan del trabajo el índice de desperdicio pues si está desperdiciando sus recursos materiales y tiempo pues también es un indicador de que no hay una satisfacción en el trabajo los trabajadores no son felices en el trabajo otra medida de estas medidas indirectas son los índices de calidad el número de trabajadores que solicitan transferencias o separación también es importante pues la calidad y también el número de personas que solicitan ser movidos ser cambiados ser separados otra medida que tiene que preocuparnos es determinar el número de quejas y reclamaciones el índice de accidentes más accidentes ocurren cuando los trabajadores están insatisfechos los enfoques para evaluar la administración de talentos humanos son de dos tipos primero evaluación con listas de verificación conoce como checklists consiste en analizar las políticas y las prácticas de recursos humanos empleando una lista de verificación de las actividades desarrolladas y segundo enfoques estadísticos de evaluación cuando estamos hablando de la evaluación de la administración de talentos humanos estamos hablando también de los beneficios que tiene el administrar los talentos humanos la evaluación de la administración de talentos humanos le genera a la organización a la empresa múltiples beneficios ¿cuáles son estos? primero proporcionar o permitir que los gerentes examinen todo el sistema de la administración de talentos humanos o sea que estén en todo el sistema segundo fomentar la idea de que todos los gerentes son administradores de talento humano todos los gerentes son administradores de los talentos humanos que están bajo su gerencia su área de influencia tercero otro beneficio es colocar al departamento de talentos humanos en perspectiva como que es prestador de servicios como que es consultor interno y como que es asociado de negocio es importante entonces dar el nivel la importancia que efectivamente tiene el departamento de talento humano y concretamente la administración de talentos humanos más específicamente más beneficios cuarto examinar el valor de las prácticas vigentes de la administración de talentos humanos quinto propiciar un estímulo para el cambio sexto beneficio propiciar soporte a los esfuerzos de calidad total de la organización la organización quiere llegar a la calidad total y entonces la administración de talentos humanos puede dar un muy soporte en este esfuerzo de calidad total séptimo beneficio evaluar como las prácticas de administración de talentos humanos contribuyen al negocio de la organización la administración de los talentos humanos debe actuar con cuatro papeles distintos para que sea exitoso el primer papel competencia en capital humano debe saber esta administración cuidar y asesorar a los gerentes en los distintos procesos de administración de recursos humanos segundo el papel de credibilidad se debe contar con la credibilidad de todos sus clientes tanto internos como externos una exitosa administración de talentos humanos también debe desempeñar un tercer papel que es la competencia en cambios esto es que la institución debe funcionar como una locomotora de cambio de la creatividad y de la innovación dentro de la empresa un cuarto papel la competencia para los negocios la administración de recursos humanos debe enfocarse o de talentos humanos debe enfocarse en sus clientes en sus necesidades en sus aspiraciones en sus expectativas muchas gracias por la atención que me han prestado en este instante voy a proceder a hacer una explicación sobre sobre la evaluación a distancia ustedes ya la tienen en su poder en esta evaluación a distancia hay actividades de conceptualización de comprensión y de asimilación las actividades de conceptualización tienen un total de 5 puntos sobre 30 las actividades de comprensión su puntaje es de 10 puntos sobre 30 y las actividades de asimilación de 15 puntos sobre 30 en tanto que vale recalcar un poquito que la evaluación presencial tiene 70 puntos para un total de 100 puntos que aspiro todos lo consigan en este instante voy a explicarles de las distintas actividades vamos a las actividades de conceptualización aquí hay 5 actividades de ese tipo que van en numerales del A B hasta el E en la primera actividad se pide que escriba tres definiciones de capital humano pero haciendo constar las respectivas referencias bibliográficas y luego de ello que se formule una definición propia en el cuarto nivel y en general en cualquier consulta en cualquier investigación hay que hacer la referencia bibliográfica en forma técnica y por eso ustedes tienen que orientarse con la norma ZAPA sexta edición estas normas ZAPA se estaré enviándoles de inmediato por el EVA para que ustedes tengan y puedan desarrollar esta actividad A la actividad B se alice un resumen sobre el reclutamiento de personal entonces el resumen también se va a indicar por el EVA en que consiste en que se diferencia un resumen de una síntesis bueno el resumen lógicamente que es una forma comprimida de presentar algún tipo de información alguna consulta bibliográfica pero en esta forma comprimida en lo posible se mantiene el espíritu del autor es decir casi utilizando los mismos términos que originalmente utilizó el autor entonces es un resumen C en un organizador gráfico presente las técnicas de selección de personal algunas técnicas ya las indicamos aquí en la videoconferencia ustedes tienen que escoger el organizador gráfico que más se acople a la información solicitada que se acople a cómo presentar de mejor manera todas las técnicas de selección de personal sobre los organizadores gráficos de igual manera estaré de inmediato haciéndoles llegar un archivo con todos los organizadores para que de ahí ustedes escojan bueno además de estudiarlos y comprenderlos escojan el que más se acople a esto a lo que nos piden de presentar las técnicas de selección de personal de haga una síntesis del diseño de puestos aquí se indicó lo que es el diseño de puestos pero la información que tienen en el texto guía y en cualquier otro texto que consulten hay una información bastante amplia y se pide que haga una síntesis igual que en el caso resumen es una forma comprimida de presentar algo pero se diferencia el resumen porque aquí si ustedes señores maestrantes dignos maestrantes tienen que redactar con sus propios términos con su propio modo de ver y describir las cosas entonces es la diferencia entre resumen y síntesis E mediante un organizador gráfico presente la evaluación del desempeño aquí ya hemos indicado la importancia de la evaluación del desempeño y que consiste todos los procesos que hay las técnicas que hay entonces también tienen que presentar en un organizador gráfico y tienen la opción de escoger el mentefacto el mapa conceptual el diagrama radial mapa semántico mandala etcétera es decir ese conjunto de informaciones que les voy a enviar ustedes igualmente pueden elegir el que más convenga entonces estas actividades son sobre 5 puntos expliquemos algo de las actividades de comprensión que tienen una ponderación de de 10 puntos a establezca las diferencias entre talento humano y capital humano justifique con argumentos ustedes tienen que aquí poner exclusivamente lo que se les pide diferencias a veces piensan que las diferencias es suficiente con poner el concepto de talento humano y capital humano lógicamente los conceptos nos van a dar la base la fundamentación para establecer en qué son diferentes el talento humano del capital humano responder exclusivamente lo que se solicita b en un organizador gráfico presente las características fundamentales del diseño del análisis de la descripción y de la especificación de puestos aquí igualmente elige un gráfico adecuado y presentan exclusivamente lo que se pide los aspectos fundamentales trascendentales los más importantes de cada uno de estos de estos procesos c prepare una síntesis sobre los criterios para que una política salarial sea eficiente pues se hacen una síntesis ya hemos explicado en qué consiste la síntesis pero exclusivamente sobre los criterios para una política salarial eficaz qué significa eficaz política salarial que permita cumplir sus objetivos bueno objetivos también de la institución d establezca las diferencias entre higiene laboral y salud ocupacional de igual manera las diferencias en qué son diferentes la higiene laboral y la salud ocupacional no limitarse exclusivamente a los conceptos de higiene laboral y de salud ocupacional e elabore un micro ensayo sobre la administración de los talentos humanos y del capital intelectual un tema muy importante entonces en el nivel que se encuentra de maestría es fundamental la realización de de ensayos tanto para comprender las cosas como también para aportar para contribuir si se trata de problemas en la solución de problemas es importante pues esta técnica del ensayo la técnica tanto para el ensayo como el micro ensayo que aquí se pide es la misma es decir que debe constar de una introducción un aspecto introductorio al ensayo segundo el desarrollo es decir la realización del ensayo mismo y una conclusión estos puntos son importantes desarrollarlos pero no se los debe escribir es decir no poner la palabra introducción no poner la palabra desarrollo y conclusión sino que simplemente escribir los párrafos pertinentes y las actividades que tienen más ponderación que son las de asimilación estas son tres aquí ya se mide cuánto aprendieron cuánto pueden aportar a la solución de los problemas a la solución de problemas de planeación de administración y de evaluación de la gestión de los talentos humanos vamos a ver la primera literal para la institución o empresa en la que usted trabaja si no hay empresa en la que usted trabaje por lo menos en la empresa que funcione en el lugar donde usted vive y con la que tenga algún tipo de relación o de contacto en esa institución o empresa se está pidiendo que formule un plan de reclutamiento y selección de personal es decir un plan adecuado para esa empresa y ustedes en la información que tienen en el texto como en la que tienen en la guía y la que se les enviará por el entorno virtual pues ahí se explica claramente las etapas o fases del plan de reclutamiento como el de la selección de personal aquí ustedes se pueden apoyar en ciertas empresas se pueden apoyar en ciertas empresas porque estas tienen un plan muchas de ellas un plan de reclutamiento y de selección de personal a lo mejor no está adecuadamente concebido pero va a servirnos de una gran guía o por lo menos recibir la orientación además del tutor de la de la asignatura también de quien está encargado de talentos humanos en esta institución ellos los van a guiar b igualmente para la institución o empresa en la que usted trabaja o que funciona en su lugar de residencia elabore un plan de capacitación de igual manera van a hacer este plan por etapas comenzando desde el diagnóstico de las necesidades de capacitación hasta ir a la etapa de evaluación del plan de capacitación igual pues apóyense con algún plan que tengan de capacitación en la empresa o organización o con algunas sugerencias con algunas orientaciones que les puede dar el responsable o director de recursos humanos o talentos humanos en esta institución en la que van a investigar van a trabajar c para la institución o empresa en la que usted trabaja o que funcione en su lugar de residencia elabore un programa de higiene laboral de igual manera las etapas las pasos los aspectos que debe considerar un programa de higiene laboral están explicados muy bien con lujo de detalles pero aquí se pide un programa para la empresa en la que usted trabaje oriéntense por esa información por esa teoría y vayan a preparar un plan de higiene laboral en la forma antes dicha tienen que en lo posible conseguirse un programa de higiene laboral para ustedes mejorarlo y si no hay para que ustedes lo hagan de no existir esto pues también apóyense con el encargado de recursos humanos o talentos humanos de institución o empresa como se dan cuenta en las actividades de asimilación que tienen en total una ponderación de 15 puntos y cada uno literal de 5 puntos cada uno de ellos pues se pide el aporte el aporte profesional ustedes son profesionales de cuarto nivel y ya prácticamente son magísteres en gestión empresarial y si están en capacidad de hacerlo bien para mi ha sido un motivo como les dije de satisfacción haberles explicado algunos fundamentos de la de la asignatura de gestión del capital humano de haber explicado sobre la evaluación a distancia estoy presto para responder cualquier pregunta que me quieran hacer y de no ser así pues comuníquese conmigo al teléfono celular que consta en la en la evaluación o a mi correo que tan pronto terminen ustedes de comunicarse conmigo de contactarse que serán atendidos de inmediato al atenderlos pues es mi obligación y sobre todo un motivo de gran satisfacción así que si tienen alguna pregunta estoy listo a bueno yo les agradezco mucho por la atención pero por favor comuníquese conmigo estén atentos a los anuncios en el EVA que desde el día de hoy comienzo a ser llegar muchas felicidades y muchos éxitos en gestión del capital humano y en general en toda la maestría de gestión empresarial muchas felicidades y adiós hasta pronto